El Retén Móvil Y acá viene el airecito El aire El A3 El Guanaco anda puro El Guanaco anda puro Guanaco anda puro maraqueando ¿No te viste clase ahora? No, 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 no Vamos a meterla Vamos a meterla Vamos a meterla Estamos acá en el... La quedamos mal de nuevo Nos vamos, nos quedamos mal Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No, no, no Internacional press Excuse me, Internacional press Bájate, bájate Ven para acá Ahora te ha sido inocente Bájate No ha hecho nada No ha hecho nada Oiga, ¿qué le hizo? No ha hecho nada Oiga, ¿qué le hizo? ¿Qué le hizo? Calla, no, no, no Qué huevo No le pasó 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 ito ¡No! Sorrio fue para allá Uy Solo comparable con las marchas cuando Pinochet fue designado senador Vidalicio Como lo más cercano que tengo, ni siquiera la del 2006